Tu hogar. Lo que quieras construir, ampliar o remodelar, en Sodimac lo vas a encontrar. Desde construir hasta decorar. Tal vez algo quieras amueblar o pintar. Cocinas y baños por diseñar, con todos los servicios que puedas necesitar. Y siempre alguien te va a ayudar. Sodimac. Todo para tu hogar en un solo lugar. Te esperamos en tu tienda más cercana o en sodimac.com.mx